Estamos en la vieja destilería de Ciudad Juárez, de Juárez Whisky, estamos tratando de hacer la primera toma, nos prestaron la fachada, que es una fachada muy interesante, de 1930, lo que necesitamos es que se dé efecto de noche, se está haciendo iluminación con azules, los frentes se están difuminando con amarillos a 3200 grados Kelvin, todo centrado, y parece que va a quedar bien, ahorita estamos vamos a checando ya las tomas para que no se nos metan las luces, que no se nos metan los backlights a las tomas, y que todo se dé el efecto de nocturno, y que se vea bien sus caras, porque necesitamos de alguna manera respaldar el maquillaje, y el peinado de marrakech Ya va, el pestañillo es muy importante, el aromato es muchísimo, muy importante, cadena Igualito, caliéntala donde estaba, o sea, aviéntamela acá Igual, si se trata de pose de la marrakech Caliéntala La marrakech Gente que llevan las poses que les acabo de mencionar, pero todo con actitud, porque aunque estén cansadas al rato, en 10 minutos, se lo hayan comido como esta niña, un poquito más de actitud en tu cara, en tu expresión, acuérdate lo que dijo Pepe Quita nada más así, pero si mucho coquetea con los ojos A ver Juan Carlos, el cabello de la casa de la cabello, que no agárrenme un momentito, por favor A ver, nos vas a tener que acercar, yo creo, que me tiene que dar un poquito más de intensidad 5, 4, 3, 2, ok, vénganse, bien, hace acción, bien, bonito 5, 4, 3, 2 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 1 5, 5, 6, 8, 1 Ok, está la toma, bien, está la toma 6, 7, 9, 8, 8, 9, 9, 10 ¡Suscríbete al canal!